I'm hoping that I can poner ese poquito o ese granito de arena. No es que ortografía sea algo nuevo para ustedes, pero simplemente que me permitan aportar ese nuevo granito de arena. Espero que eso sea. Antes de que seguimos, me gustaría que mirasen las palabras, los homófonos que tenemos. What are the words that we have in here? Allá, 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 hayga, allá. Allá, allá, ¿ok? Y me parece muy interesante la palabra hayga. Porque creo que mi colega Esteban estaba hablando y creo que alguno de ustedes has then asked him about a stigmatized war, right? And we know that war is stigmatized, don't we? Yes, ¿ok? Now, do you guys know what hayga also means? It means a big car. Did you guys knew that? No, me neither. Not only that, it is accepted by the Academia Real. Yes, that's the definition, right there. Automobile muy grande o testoso normalmente de origen norteamericano, usado más en sentido irónico. Okay, so look, when every time that we tell our students, okay, we don't use aiga, please, we do, we do use aiga, okay?